En este mundo hay dos tipos de personas, quienes quieren que sepas la verdad y quienes no quieren que la sepas, porque si no la sabes, serás esclavo de ellos. No voy a hablar nada del 23F, que lo estoy hablando ya. No voy a hablar nada de Rufián, de Podemos, de Esquerra Republicana de Cataluña, de la CAP, de Bildu, porque, a ver, hay dos tipos de personas, los que están agradecidos a que haya democracia y los que no quieren que haya democracia en este país. Está claro quiénes son los que no quieren que haya democracia, los que dan golpes de Estado. Y todos sabemos quién dio un golpe de Estado en Cataluña, y ahora quieren librarse, quieren que les esculpemos. Y todos sabemos qué partido político, y no voy a hablar del vicepresidente del gobierno, apoya el golpe de Estado y habla de falta de democracia en este país. ¿Por qué hablan de falta de democracia en este país los partidos que llevan toda la vida en el poder? ¿Por qué? ¿Quién gobierna Cataluña? Pues desde Convergencia Union, el señor Puyol, que por cierto, corrupto a no más, o sea, es un partido que no puedo hablar, que se disolvió en varios, el PDCAT, etcétera, cambiaron el nombre, pero son los mismos con distinto collar. En el PP no ha pasado lo mismo, el PP se sigue llamando PP, aunque cambien de sede. Y, bueno, Bildu, Bildu, todos sabemos con quién simpatiza, todos sabemos con quién simpatiza Pablo Iglesias, y no voy a decir que Pablo Iglesias simpatiza con Bildu y que le cae bien a Otegi, o a Rufián, o... Bueno, ¿por qué hablamos del 23F? Bueno, ¿quién pone en duda la democracia de este país? Podemos, ¿no? Lo dijo el otro día el señor Pablo Iglesias. ¿Quién duda de...? Bueno, hoy han puesto hasta la teoría esta de que el golpe de Estado fue pertrechado por el rey Don Juan Carlos I para consolidar la democracia. Una fake, pero bueno... ¿Quién está a favor de esa fake? Justamente los siete u ocho partidos que están gobernando, que existen, además, cuando se hicieron las comunidades autónomas, gracias a quién hay gobiernos autonómicos, gracias a que existe Cataluña, el País Vasco, pero todavía no se conforman. Y estos quieren dar un golpe de Estado y ser un país independiente. No lo logró ETA con las armas, pero bueno, lo intentan lograr desde las instituciones y desde los partidos políticos revolucionarios. No hay nada más que decir. ¿Qué da la democracia? Progreso. ¿Y qué dan las dictaduras? ¿Quiénes dan los golpes de Estado? Un golpe de Estado, y no estoy hablando del 23F, estoy hablando del 1 de octubre. Un golpe de Estado avalado y apoyado por, todos sabemos qué partidos políticos. Hay políticos, por cierto, que tienen un apellido muy apropiado, y se van a dedicar a socavar la democracia de este país, lo llaman el régimen del 78. Y están en contra del régimen del 78, que les hizo libres. De hecho, no voy a hablar más del tema porque me voy a calentar, pero bueno, todos sabemos qué pasa en este país y quién quiere destruir el país con un golpe de Estado. Muy buenas noches. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.